Ha llegado el momento de recibir el talk show más esperado en toda Latinoamérica, Puerto Rico, áreas adyacentes, el Caribe y ahora en Europa, el Mingas Talk Show. Aplausos, por favor, recibimos a Mingas. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a Mingas Talk Show, el programa que está dando que hablar a todos, Puerto Rico, América, Sudamérica, África, también Mesopotamia, también está en sintonía en directo con nosotros. Oye, ¿va a seguir el problema este con el plasma mío? Este plasma, ¿quién está dirigiendo hoy? Jaime Torren, vele a Stevie que te va a hacer escuchar el palo. Vamos, 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 vamos. Ahí está. ¿Qué es eso? Esa película de Tejol, ¿qué? Ese es uno de mis músicos, quita eso de ahí, caramba. Vamos, ahora sí. Buenas noches. Oye, estoy velando aquí a alguien, alguien me está llevando las velas, se veía. Me llegaron las nuevas que salen a la calle ya mañana. Mira quién está aquí en la vela nueva, mira. Fausto Puñetiel, ahí me lo he hecho. Del circo de la mega, está pegado ese muchacho, ¿ah? Está pegado ahí, bochinche, ahí, mira. Mira, otro macho más pa' Giselle. ¡Otro macho! Miren eso. Mide como ocho pies, mi... Oye, ese se lo vieron a guardado a Daniela, porque de esos no hay pa' Daniela, mira. De esos no hay, de esos altos así de... Ay, bendito, aquí mire la izquierda, está ahí, míralo ahí. Bueno, ahí están las velas, te veía nueva, que tienen todos los bochinches de aquí, de Puerto Rico, como tiene que ser. ¿Eso es o no es? ¡Ah! Bueno, vamos rápidamente. Tengo dos invitados muy especiales. Con un fuerte aplauso quiero recibir a uno de los componentes, a uno de los integrantes de la agrupación musical de más prestigio en todo Puerto Rico. Cuando se mencione el nombre a esta agrupación, no se puede dejar de empezar en Puerto Rico. Directamente desde el Gran Combo, aquí está Papo Rosario, que se habla. ¡Eso es! Buenas noches, mi amor. Guapísimo como siempre, Papo, ¿eh? Están de las pesas, ¿eh? Están de las pesas ahí. Bueno, recientemente el Gran Combo, pues, en noviembre fue que se ganó el galardón. Sí, eso fue. Grammy Latino. Grammy Latino, sí. Qué bien. Por segunda ocasión. Adiós, gracias. Qué bien. Y hoy fue que le llegó, miren qué caso es, que lo invitamos a Papo para acá, y hoy mismo le llegó por correo y dijo, tengo que llámelo, que la gente lo vea. Imagínate, hay que darle promoción a, tú sabes, al grupito que le decís que hay que promocionar, ya tú sabes cómo es. Tú sabes que la mejor promoción, obviamente, la han hecho ustedes durante todos esos años, con esos bailes, esas fiestas, esa música, esos discos, el más reciente. Mira, eso es lo que, la diferencia de los artistas, Papo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que no es sacar un tema, un disco y pegar en la radio, no, no, es los años. ¿Cuántos años lleva ya el Gran Combo? Bueno, el Gran Combo ya tiene 45 años de vigencia, desde 1962, en mayo. Qué bien. De lo cual yo tengo 28 ya. ¿28 en el Gran Combo? 28 años ya, y de verdad que ha sido una experiencia suma, sumamente sabrosa, porque representar a nuestra islita, yo creo que es lo más grande que me ha ocurrido a mí. Le doy gracias a Papá Dios por ello. Y sentirme, tú sabes, ser parte del Gran Combo de Puerto Rico, pues, nada, es ser Puerto Rico. ¿Cuál es el más charlatán de los tres? Bueno, este, yo... ¿Jerry, Charlie o tú, dime? Bueno, fíjate, Charlie es el más tranquilo, pero también se las trae. Ok. Entonces, Jerry, tú lo ves que él como que no moja, pero empapa, pero entonces... No moja, pero, 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 pero Deeper Nugget. Sí, sí, sí. Y se duerme hasta Deeper Nugget. Es decir, es como que no pisa, pisa blandito, interés o duro, tú sabes que está todo así. Entonces, 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 de la fama la tengo yo, pero el más charlatán de todos es Eddie Pérez. Eddie, Eddie, no, Eddie. Eddie Pérez, la vara, ese es pepito uno, pepito uno, ahí sí, ahí se acabaron las ingratitudes con ese muchacho. Donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga, soy tuyo. Oye, oye, mira, en todos estos años, este, tú, yo sé que tú grabaste Carbonerito, en todos estos años, ¿ese es el único tema que tú has grabado? No, no, no. No has grabado más temas, ¿verdad? Yo tengo, yo tengo otros temas. ¿Cuántos temas? No, me salen un promedio como de ocho. Pero el que más ha pegado sí es el Carbonerito. Carbonerito, sí, y entonces en Sudamérica, este, a Dios gracias, este, regresa ya. Ok. Que numerito, pues, tú sabes, con eso me mandeo. Ok. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Gallobolo. ¿Qué eres tú, Gallobolo, que dos Rafi y Tiel es racista porque le da más temas a grabar a Charlie y, 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 obviamente a Jerry, que es rubio de los azules? No, no, no. ¿Tú crees que tienes racismo contigo porque tú eres, no eres de piel tostada? No, mira, no, 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 quiero decir, lo que sucede es que Rafa fue bien explícito conmigo desde un principio, papo, yo te necesito para que tú me bailes ahí al frente y hagas tu coro. Ok. Eventualmente, pues, este, se te va a dar tu numerito de vez en cuando y yo, pues, de, de principio, pues, acepté así y he hecho mi rol, pero. No, pero lo has hecho muy bien, papo, de verdad, que cantas muy bien, hace coro, baila, anima la fiesta, de verdad que es un trío maravilloso el que está frente al Gran Combo, al ver con Rafa y todos los muchachos músicos también. Así que te felicitamos, mira, este, ¿quieres café, mijo? Esto, esto no es como esos programas ñangas que había invitado antes, mira, aquí hay café, pero de verdad, café de verdura, mira, mira, mira cómo bota humo, mira, mira, mira cómo bota humo, mira, tiene el humo ahí, cafecito, azúcar, porque si no te pones un puyazo. Calla boca. Caramba, otra vez esto tiene hormigas aquí, caramba, pero lo que no mata en gorda. ¿Y arroz no tiene arroz? No, no, arroz no tiene, tiene, véndale ahí. Vamos allá. Véndale ahí. Mientras tanto, en lo que nuestro amigo Papo Josario le mete el diente a ese café que está bien caliente, vamos a recibir con un fuerte aplauso a una mujer guapísima, una mujer encantadora, es animadora, está trabajando en radio y es bellísima. Griselma Meri, que salga para Griselma Meri. ¿Cómo estás, mi amor? Qué rico tenerte aquí, ¿ah? Sí, bien. Papo Rosario de Gran Combo, me van a ver, ustedes se conocen, ¿verdad? Ustedes se conocen ya, ¿verdad? Mira, Papo, mira, Papo tiene más que yo. Sí. ¡Avántate para que te mire! Está dando las besas. ¿Quieres un poquito de café, mija? Ay, sí, de verdad que ya está ahora, ¿verdad? ¿Te tengo que levantar ahorita? Ese está babiado, ese está babiado, no le cojas ese. Cógete este, échale azúcar a tu gusto. Este, sin comentario. Oye, yo llegué aquí, al canal y nadie me quería dar un beso. ¿Por qué? Pues por el que quiere besar a una mujer con bigote y laiva. Este mundo, hola, hola, Griselma. Oye, Griselma, ¿cuánto tiempo lleva ya en la radio? Ya, rayo, ¿ahora tú dices ESVS? No, en la radio en general, o sea, porque has trabajado en... Sí, en la emisora de papi, hija, rayo. Es que si digo la... Bueno, pues me beso. ¿Ya te estás quitándole a mí? ¿Estás joven, tú ves, estás guapa? Como desde el 90, este, de lleno en radio. Obviamente tú eres una muchacha que viene de una familia de radio, o sea, tu papá, que en paz descanse. Radio Util en Mayagüez, que estaba la UTI. Tu hermano, Eric Willen Mamery, otro monstruo más de la locución. Sí, sí. Oye, ellos trabajaban y mientras... Estaba pichuleaba, pero esos son... Sí, abajo, abajo del garabato y en el pop. Oye, Griselma, ¿qué? De lo que has realizado, obviamente, de que... Tu sueño se ha realizado con esto que estás en la radio trabajando, ¿verdad? Por la mañana. Sí, sí. En la estación ESVS. ¿Tú estás en Estereotempo? ¿Qué tú sabes? Estereotempo se vale todo, desde las 5 y 30 hasta las 10, 99.9. Y me encanta porque yo vengo de AM. Y trabajar en FM, pues, es como diferente, tú sabes, un cambio... No tiene... Porque la AM tiene la... La lluvia, ¿verdad? La AM tiene su encanto. La AM tiene su encanto, pero la FM, pues, ya tú sabes que... De las cosas que has hecho, obviamente, estás contenta con eso. ¿Qué te gustaría realizar? ¿Qué te sientes que te falta hacer antes que te vayas para el bajo o las acostadas a mirarte el dedo gordo a los pies? Ay, Dios mío. ¿Qué te gustaría hacer? Pues, mira, esa es una pregunta demasiado abarcadora porque es que, mira, hay cosas que... Pues, que hay que hacer, pero que no puedo hacer. Pero que, por ejemplo, qué sé yo, viajar el mundo entero... Viajar. Eso es una de las... Me lo he propuesto. Aunque sea sola, acompañada, como sea, pero viajar. Yo quisiera viajar, pero que no tengo los cheos. Yo quisiera ir a la Mesopotamia, pero no tengo dinero para ahí. Nena, eso se quita ahí. Sí, sí, sí. Eso queda lo de Jerumbita. Oye, y estos que han viajado el mundo, tú sabes. Ahí esa gente, mira. Gracias, Dios. No sé si sabían. ¿A usted le gustan las patas de puerco? ¿A ti te gustan las patas de puerco? Sí, sí. ¿Le gustan las patas de puerco? Sí, sí, sí. Oye, pues, mira. Adiós. ¿Ah? ¿Adiós? Mira, hay un festival precisamente este fin de semana. Esto es... ¿Dónde es esto? En Guaynabo, ¿es esto? En Carnaval Mabo. Ahí es, en el Mabón. En Mabón, sí. Hay un festival ese de la patita de cerdo, quizás. ¿Cómo tú te comes las patas? ¡Ay, qué rico! ¿Verdad? ¿Tú te imaginas uno con un cuchillo? No, no, no. ¿Con las manos? Eso no sirve. ¿Con arroz blanco por al lado? ¿Y si le echa su garbancito? Ah. ¡Ay, Dios mío! No tiene que hacer más nada. Pero mira. Vamos tú te las tomas. Con las manos, con los dedos. Pero mira.